Yo me llamo Jorge Chiersky y son 43 años de pasión, vivo en Montevideo y vivo en Porto Alegre, vengo de Porto Alegre a Montevideo en Gol para tomarme este avión, hacer la conexión para irme con ustedes a Iquique, a Tierra de Campeones. Así que es el estadio que tiene que jugar Peñarol. Obvio. ¿Y hay que matar algo que hiciste? ¿Por un partido? Por Peñarol. Ah, ¿por Peñarol? ¿Colombia? 2009, Colombia a Medellín, la pre Libertadores, de 0 a 4 salimos. ¿Qué hiciste? ¿Fuñiqueo? No, fui por San Pablo. ¿Estabas en Porto Alegre? Estaba en Porto Alegre, me fui a San Pablo y tomé a Bianca a Bogotá y a Bianca de Bogotá a Medellín. Éramos 12. Sí. ¿En serio? Impresionante. Porque... ¿12 eran desde todo Montevideo? No, me parece que había gente hasta, yo juro que vivía en Colombia. ¿Con menos hinchas? Mi vida de Peñarol con menos hinchas. Nunca fui a un partido con menos gente de Peñarol. ¿Pero los 12 gritando? Y gritando y había un cordón policial alrededor. Porque... Y cámara especial. Exactamente. Y una cámara que apuntaba a los 12, que era el puñado de los revueltosos de la hinchada del visitante. ¿Y después? Fue una lástima ese partido, pero... ¿Y hasta ahora en 2011? ¿2011? Y bueno, este... ¿Católica contra Católica? Sí, contra Católica en San Carlos de Apoquindo. ¿Y después? Perdimos 2 a 1. Habíamos ganado 2 a 0 en Montevideo. ¿Cuál es el oro en la hora? Sí. Y después me fui a Montevideo a ver la final contra Santos. Estaba en la platea médica. Ahí ya estaba viviendo en Brasil. Y estoy viviendo en Brasil desde el 2006. Te fuiste solo a ver. Fue un viaje más. Viajó por Peñarol y por Uruguay. Nada más. Nada más, eh. No te vio para ir a la final de Santos. Ahora me tocó comerme 7 goles con Argentina y con Bolivia porque fui a La Pasta, mirá. Mirá. Mirá, mirá. No pude conseguir entradas. Tenía que irme a... ¿Cómo es? Por un mino, como es el otro. Pacaembu. Tenía que ir a Pacaembu y quedarme en la puerta a ver si le compraba algún revendedor. Conocí a alguna persona de Santos que me prometieron que me iban a ayudar y después me dijeron no te podemos ayudar porque ni siquiera lo de Santos entra. Un extraño para 40.000 personas nada más. Era inimaginable jugar, solo en la confederación, al equipo que es bancado por Pele, que es el sponsor de Santander. Mira. Sabes que pelee la imagen de Santander. Sí, sí. O sea, tenía que ganar Santos. No, no. Como fuera. Y el planchazo de Neymar, roja directa, con un juez argentino. Sabemos que hubo algo más extradeportivo. Te cruzas mañana con Pesota en un aeropuerto y casi. Sabes que crucé. Y cuando le dije, me dijo, me respondió y me dijo, en el fútbol todo el mundo cree que tiene la razón y hay que estar en el momento para resolverlo. En una final, igual me dio un poco de bola, en una final no echas a alguien porque sí, lo dejás con diez. Y le dije, bueno, con tu argumento, Evisondo no lo hubiera echado a Zidane en la final del mundo. Le digo porque es hasta mejor que Neymar, más consagrado. Y Francia perdió la final del mundo porque le echaron a Zidane. Y si echabas a Neymar, ganaba Peñarol. Estoy casi seguro. Claro. ¿Qué haces? Hice la copa ahora pasada, la de 2012, también fuiste a Chile. Fui a ver Peñarol y la U. ¿Qué haces? Como viví en Chile dos años, antes de vivir en Brasil, tengo amigos y fueron gente de La Peña también. Ah, ¿quién conoces de La Peña? A Juan. De La Parrillada. Ah. Que es un poco el que organiza, ¿no? Porque se juntan todos en La Parrillada. ¿Qué haces? Sí, lo conocí a esos cuando fui contra la Católica, en 2011. Sí, pero lo de Peñarol es un milagro, ¿no? ¿Por qué te copas viajar así, por todos lados? ¿Qué? Pasión pura. Cuando tenía siete años, tengo 43, mi viejo me llevaba al estadio, me acuerdo de ir a ver a Morena en vivo, varios años hasta que se fue a España. Y ahora que dice que hay goleadores, Morena hacía goles todos los partidos, hizo 667 goles en la carrera. Hoy en día vos ves tipos de barros esqueletas, hace 100 goles. O aquel el Beto Acosta y le estás en una fiesta en la Argentina. Y ¿qué le ganan a Morena? Que hizo casi 700. Y era una pasión pura, yo me acuerdo. ¿Qué pensás de esta economía? Lo más importante que trae un director técnico, que ya lo tenemos, ha salido campeón y lo tenemos un año, y te das cuenta de que equipos de referencia como Vélez mantienen a Gadeca hace tres años que lo tienen y no lo piensan cambiar. Y lo mismo con los equipos de referencia en el mundo, como Barcelona por ejemplo. Entonces me parece que Peñarol, Aguirre se fue lógicamente porque tenía que hacer su diferencia económica, pero me parece que Da Silva ya anduvo por el mundo como jugador y técnico y tiene un buen perfil y tiene ganas de quedarse. Me parece que no tiene que apostar a eso, a un proyecto a largo plazo. Por ejemplo, claro, voy a tratar de ir a algún partido a Montevideo. Cuando haga el recibimiento a Montevideo, que si. Yo me quiero morir a veces cuando veo las cosas por internet. Yo creo que, no sé la edad que tienen ustedes, pero yo tenía 23 cuando empezó el segundo Quinquenni y 27 cuando terminó. Porque nací en el 70. Y digo, lo que es estar en el medio de la hinchada y con un campeonato con Peñarol o ganando los clásicos, o lo que nos pasó ese año en el 97, que ganamos un Quinquenni increíble, ganando 8 partidos seguidos imposibles, sentís una pasión tan grande que parece que se te va a salir el alma del cuerpo. Y es inexplicable porque yo tengo una pasión por el fútbol y también la transfiero a Uruguay. Pero lo de Uruguay es una cosa como la familia. Peñarol es una cosa personal. ¿Quién te transmitió la enfermedad? Mi viejo. Mi viejo era un enfermo de aquellos equipos de los 60. Todavía hoy con 73 años te dicen Spencer, Boncalves, Lito Silva, Pepe Sacía, te los nombra, El Pardo Abadie, Cubilla, Tebel, Mazurkiewicz, ahora se murió. Entonces, viste, mi viejo ya era un enfermo por el fútbol. Yo creo que padres enfermos generan hijos enfermos. Porque si no hubiera sido por mi viejo, Sereda. Sereda, yo era un niño y mi viejo me llevaba al estadio siempre. En Amsterdam y a veces iban a la olímpica porque tenían una barra que también iban ahí al medio y llevaban las banderas. Bueno, yo les quiero mandar un abrazo así de oso a la hinchada de Peñarol y a los jugadores. Tenemos un equipo que tiene récords inigualables. Somos campeón del siglo, siendo de un país chiquitito así. Campeón del siglo XX y tenemos cinco libertadores con diez finales y las cinco con vueltas olímpicas fuera del país. Ni Juventus, ni Real Madrid, ni Barcelona igualan esos récords. O sea que es el equipo uno en referencia al mundo. No hay un rincón donde no haya una camiseta de Peñarol y donde no le digas Peñarol y la gente no lo conozca. Entonces, invito al mundo a que se acerquen a nuestra pasión y ojalá, como se demuestra en la historia y en el futuro, seamos cada vez más grandes con una dimensión mundial. Con todo, salió de corazón. Gracias. 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 Gracias.